Señoras, señores, señoritas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo vaya bien, que todo vaya perfectamente en su día. Oigan, el día de hoy vamos a hacer un, pues, ¿cuánto necesito para poder adquirir mi equipo de protección? Vamos a considerar casco, chamarra, guantes, botas y rodilleras en este caso, para que salga un poquito más barato. La idea es mostrarte algunos productos, mencionarte las características y también el uso ideal para esto, porque cada producto ofrece diferentes beneficios según las necesidades que tenga cada piloto. Pero vamos a ver desde cuánto nos podemos armar de un muy buen equipo, así que, bueno, ponte cómodo. Mi nombre es Fernando Oviedo y esto es Obibike. Pues bien, en el mundo de los cascos puedes encontrar ahorita infinidad de marcas, infinidad de estilos de casco también, por ejemplo, opciones abatibles como este de aquí que se levanta y viene con sus gafitas y viene con pinlock y bastantes otras cosas. Pero vamos a suponer que lo que estás buscando es un casco de estilo integral, entonces nos pasamos de este lado. Y un casco que te puedo recomendar ahorita, que tiene buenas prestaciones, certificación, una calidad muy buena y un preciazazo, puede ser el Axis Draken, que realmente pienso que es una muy, muy, muy buena opción para poder empezar en este mundo. Lo pasamos a la mesita y, bueno, ¿qué debemos de saber de este casco? Pues bueno, un casco de tipo integral, como ya te digo, viene con la mica oscura de serie, viene preparado para la instalación del pinlock, no viene incluido, preparado también para el intercomunicador, para el sistema de Bluetooth y todo eso, para poner nuestras bocinas, ir escuchando nuestra música, llamadas y demás. Este color especialmente se llama Sonar y lo puedes encontrar en naranja o lo puedes encontrar también en azul como este de aquí, ¿va? Viene con doble certificación, lo que viene siendo la DOT, la del Departamento de Transporte de Estados Unidos y también con la SER 2206, que es la nueva prueba europea, con los mejores estándares de seguridad y todo y además también Axis es una marca española, bastante, bastante buena. Precios, ¿cómo andamos? Este casco ronda 1.400, 1.600 pesos, dependiendo del color que elijas, porque también eso puede variar. Entonces, bueno, vamos a poner, vamos, 1.400 en la mesa. Ahora pasémonos con las chamarras, que también es un mundo inmenso por conocer. Hay diferentes estilos, hay algunas que ofrecen forro térmico, algunas que ofrecen forro impermeable, hay de todo, para todos los gustos, todas las necesidades. Por ejemplo, vamos a suponer que tú lo que necesitas es una chamarra para uso de ciudad. Lo que quieres más que nada es una chamarra que tenga sus protecciones, por supuesto, que sea cómoda, que sea ligera y que tenga un muy buen precio, ¿no? Entonces, nos podemos ir aquí atrás con esta mismísima RM Tech, que esta chamarra está muy, muy buena. Es muy semejante a la ya muy conocida Lucerne de Evotec. De hecho, básicamente es igual. Tenemos ventilaciones en esta parte de aquí, para que podamos estar un poquito más frescos en dado caso de que lo necesitemos. Una tela, por supuesto, resistente a la abrasión, protecciones certificadas en antebrazo, codo y hombro, y también incluye la protección de la espalda. Aquí la tenemos. Tenemos también una mallita en la parte de adentro, que eso te va a ayudar a que puedas transpirar correctamente y todo. Puedes quitarle las protecciones para lavarlas. Un gorrito también, que se puede extraer sin ningún problema. Y ahorita, el precio de esta chulada ronda $1,250 pesos. Lo puedes encontrar en este color azulito. Y lo puedes encontrar también en gris con amarillo. Entonces, bueno, vamos a suponer que vas a seleccionar esta, que esta es la buena. Todas las demás chamarras, pues bueno, ya cambian de precio. Repito, todas las chamarras tienen diferentes beneficios, dependiendo de las necesidades. Algunos vienen con forro térmico, otros con impermeable. Y por obvias razones, un poquito más completas, pues suben un poquito de precio. Pero bueno, supongamos que ya seleccionamos esta belleza de aquí. Entonces, ponemos en la mesita la chamarrita. Llevamos $1,250 y $1,400 pesos. Tenemos $2,650 en la mesa. Vamos a cambiar el casco de aquí para poder poner el azulito. ¿Para qué conviene? Para que se vea que es chido, chido, guán, chido, chicles, bomba. Ahí está, ahí está, mire, se ve fregón. Continuamos. Ahora pasémonos con los guantes, que también es un mundo grandísimo. Aquí, pues bueno, hay de todo. Hay de tela, hay de piel, combinación tela-piel. Repito, dependiendo de las necesidades que quieras cubrir. Por ejemplo, aquí yo te recomendaría unos de tela. Si lo que quieres es un uso de ciudad, vas a andar del tingo al tango en todos lados. O si vas a empezar en la moto, recomiendo mucho los de tela, sobre todo porque te ofrecen buena movilidad. Y sobre todo como que de repente, para algunos es difícil la transición de no usar guantes a sí usarlo. Entonces, bueno, te digo, te recomiendo los de tela. Podemos empezar aquí con estos Raid, que están muy buenos, están suaves, vienen con protección en nudillos, en los dedos y también en la mano. O muy fácil, también pueden ser estos R7, que son muy semejantes de precio. Estos andan sobre 250 pesos y estos sobre 220 pesotes. Pero en este caso nos vamos a ir por el económico, el Raid, el de 220. Añadidos a la mesa en este momento. Combinadito, porque si no, qué onda. No, no, no se ve bonito, no se ve bien. Otro punto que debes de saber es que estos vienen también con la disponibilidad para que puedas utilizar el celular con índice y con pulgar. Pero no te sirven, por ejemplo, para el frío, porque estos son guantes muy frescos. E igualmente, si necesitas ese tipo de características o quieres a lo mejor unos guantes para circuito o como para salir a carretera o algo por el estilo, ya necesitarías algo un poquito más arriba. Entonces, recapitulamos. Llevamos un casco de 1,400 pesos, llevamos una chamarra de 1,250 y unos guantes de 220. Llevamos 2,470 pesos, si no estoy mal. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Vamos bien, vamos con buen presupuesto. Ahora, en botas, también hay de todo un poquito y, por ejemplo, de este lado tenemos las Immortale Bengal. Que estas, por ejemplo, son más como unos tenis casuales, pero con protección, tecnología D3O, que es una protección muy buena, sea especial. Yo creo que estaría bien para poder empezar. De hecho, aquí ya tenemos el par. Entonces, partes buenas de este modelo es que no se nota para nada que es una bota de protecciones para moto. Viene protección punta, talón, tobillo con esta misma tecnología de D3O. Viene con el protector para que el cambio de velocidades no sea un problema y no te los vaya a manchar o maltratar rápidamente. Y de ahí en fuera, pues, poco más. Es una bota buena y mortale. La verdad es que está sacando muchísimos productos de todos los precios, pero especialmente creo que estas son de las más económicas que tienen disponibles. Desgraciadamente no tengo en azul. Sí las hay, sí hay disponibles, pero por el momento no las tengo aquí a la mano en azul. Entonces, bueno, escogimos en rojo. Y estas rondan $1,700 pesos. Pues bien, para que las matemáticas no me engañen, vamos con un casco de $1,400 más una chamarra de $1,250 más unos guantes de $220 y unas botas de $1,700 pesotes. En total llevamos $4,570 pesos. No vamos tan mal según yo, pero ahorita vamos a ver. Ya nos falta solamente un punto que son las rodilleras. De rodilleras igual te puedes encontrar un montón económicas, como algo por el estilo que vienen rodilleras y coderas. Viene un kit completo. Aunque, para serte honesto, son muy sencillas. Esto es un punto bien importante porque, ve, se ve delgadito y todo. Entonces, unas que te puedo recomendar mucho son las articuladas, que por ejemplo podrían ser estas shaft. Este modelo son las 307KP. Son unas rodilleras cómodas con el sistema del articulado. Vienen con velcro para poder ajustarlas. Y ya vienen bastante más acolchonadas. Estas solamente vienen las puras rodilleras. No te incluyen las coderas como en el otro modelo que te acabo de mencionar que es más sencillo. Pero, por obvias razones, la calidad y la resistencia es inmensamente diferente. En rodilleras igual te puedes encontrar de todo. Desde las que se ponen así como tipo calcetín, desde que van por abajo del pantalón hasta estas que son articuladas. Que yo lo que te recomiendo es que vayan por fuera dependiendo del uso que le vayas a dar. Y así, señoras y señores, es como básicamente ya tenemos el equipo completo conformado por casco, guantes, chamarras, rodilleras y botas. Y el gran total es 1,400 por el casco más 1,250 de la chamarra más 220 de los guantes más 9,50 de las rodilleras tan chulísimas y 1,700 de las botas. Un total de 5,520 pesotes para armarte de todo el equipo. Esto, bueno, sí con el equipo básico, con el equipo, digamos, inicial. Y considerando que, por ejemplo, la chamarra no tiene forro térmico, no tiene forro impermeable, es una chamarra de protección, es únicamente que tiene una tela resistente a la abrasión. Un casco, por ejemplo, que no trae gafas de sol, cosas por el estilo que tienes que considerar antes de comprar tu equipo. Pero bueno, básicamente ya te diste una idea de cómo está el asunto en temas de precios, de más o menos como cuánto vas a invertir en tu equipo de protección. Cuéntame, ¿te gustó? ¿No te gustó? Puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿quieres que repitamos el video pero ahora con algo un poquito más locochón? No sé, con alguna otra necesidad en especial, viaje, tú ponme en los comentarios qué opinas y ahí voy a estar al pendiente. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo nuevo que eso es lo más importante. Cuídate mucho, usa tu casco y vive la vida loca. Chao.